El Centro Escolar Emilio Sobal Barro de la Ciudad de Boaco recibió por parte del Ministerio de Educación nuevas computadoras para el Aulatik, gracias a la cooperación del hermanamiento del país de China-Taiwán. El nuevo modelo de alianza, encargado con el hermano pueblo de China-Taiwán, hace entrega a este centro de 17 laptops que vienen a mejorar la educación. Primeramente damos gracias a Dios porque nos permitió obtener estas computadoras a través del hermanamiento de China y Nicaragua y de nuestro gobierno que también está preocupado por la enseñanza de calidez y calidad en los niños y niñas de nuestro centro. Los maestros resaltan la importancia de estas nuevas computadoras porque les facilita el proceso de aprendizaje a los alumnos. Esto es un gran avance en el área educativa. Estas herramientas vienen a facilitarle a los estudiantes la manera de cómo ellos aprenden. Esto nos va a beneficiar tanto a los docentes para información, para actualización. Verdaderamente viene a mejorar la calidad educativa, el proceso de aprendizaje de los estudiantes, el uso correcto de la tecnología. Por su parte, los padres de familia reconocen el avance que tiene este centro escolar en los estudios tecnológicos. Sabemos que es de provecho tanto para los maestros, para los alumnos, que ya no van a andar ellos buscando una información en internet. Y esto les va a servir de mucho a nuestros hijos. Muy contentos porque nos sirve para investigaciones. Si nos dejan alguna tarea de investigar, podemos venir aquí a investigarlas. Estamos seguros que van a ser buenas aprovechadas, verdad, a través de las diferentes herramientas que nos pueden proporcionar, tanto internet, software educativo. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.